Jesús dijo a sus discípulos, muchos de los primeros eran los últimos y muchos de los últimos eran los primeros porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contactar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron nadie nos ha contratado entonces les dijo vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día el propietario llamó a su mayordomo y le dijo llámale a los obreros y págales el jornal comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer de la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más pero recibieron igualmente un denario y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante la jornada. El propietario respondió a uno de ellos amigo no soy injusto contigo acaso no habíamos tratado en un denario toma lo que es tuyo y vete quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti o no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece porque tomas a mal que yo sea bueno así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Cada domingo el Señor nos ilustra con su palabra y nos invita reflexionándola a poder transformarnos también a partir de ella. Los que venimos siguiendo cada domingo vamos profundizando en este año concretamente en el evangelio de Mateo en varias parábolas que tienen que ver con el reino de Dios y hoy justamente tenemos otra de ellas pero primero repasemos brevemente las lecturas del domingo. En la primera lectura tenemos la llamada que hace el profeta busquen al Señor llámenlo nuestro Dios es generoso en perdonar ya nos va entrando también en una noción de un Dios que es un Dios que escucha que es bueno que perdona ni que hablar el salmo que nos dice el Señor está cerca de aquellos que lo invocan y entre tantas cosas hermosas que dice acerca de Dios nos recuerda es bondadoso y compasivo lento para enojarse y de gran misericordia es bueno con todos y tiene compasión y agrega también el salmo el Señor es justo para mí dirá Pablo la vida es Cristo y la muerte una ganancia fíjense que hermosura de frase la vida toda la vida del apóstol es vivir junto a Cristo es pensar en él es dejarse guiar por él es vivir tratando de imitar su vida en la que es suya por eso les dirá también a los cristianos en este caso de Filipo permaneceré para que progresen y se alegren en la fe si bien él dice desearía estar ya con Cristo el otro día una breve anécdota una religiosa muy anciana ya me dice ay ya tengo ganas de irme con el Señor tengo unas ganas de conocerlo personalmente me emocionó muchísimo me dejó realmente impactado qué lindo que nos sucediera a todos nosotros lo mismo como a Pablo como esta hermana qué lindo es vivir junto al Señor porque nuestra vida está centrada en él y en la enseñanza acerca de las parábolas del reino está esta que refiere a un dueño de una viña que sale a contratar empleados era el estilo se concentraban en la plaza del pueblo del lugar y entonces iban pasando por allí los que necesitaban trabajadores los contrataban este concretamente arregla un salario y bueno va y como vimos en la parábola vuelve una otra y otra vez y al final de la jornada quiere arreglar las cuentas con aquellos que contrató y le dice bueno comenzar por los últimos al que iba a abonar las cuentas y ese administrador le da un denario a cada uno que al fin y al cabo era lo que había contratado a los primeros y estos se quejan y a mí me llama la atención siempre la respuesta de este señor yo no puedo disponer mis bienes como quiero porque te molesta que sea bueno y aquí a veces nos pasa también a nosotros que nos vivimos quejando yo siempre pienso que los cristianos parecemos miembros de un sindicato de quejas siempre nos parece que hay algo que no está bien que nos falta etcétera y dejamos de ver por ejemplo la hermosura de lo que cantamos en este salmo la bondad del señor que está cerca como nos dice el profeta que es generoso para perdonar entonces no pasemos nuestra vida quejándonos de lo que no tenemos o de lo que parece que es una injusticia como si fuéramos una maravilla y una joyita cada uno de nosotros para tener todo sin esforzarnos en nada qué lindo entonces esta buena noticia el señor es bueno el señor perdona pero el señor también tiene una generosidad incalculable porque sabe hacer que aún los últimos los más desfavorecidos los menos agraciados tengan su paga tengan ese jornal que en definitiva es su amor su entrega y su generosidad pidamos al señor en este domingo que nos ayude a seguir viviendo en fidelidad que podamos alegrarnos con el señor y ser a la medida suya compasivos y generosos en el perdón a los hermanos y también en el perdón a veces a nosotros mismos señor nos conceda en esta Eucaristía esto que queremos pedirle hoy con fin a la vez y y y y y y y Gracias por ver el video.